Otro tema importante para observar, nuestra visa, claro, PDVSA siga lo tenso espacio para traer su gente en la traja en Aruba, por acuerdo bien. Ahora, por 13, un trabajador de Venezuela para traer en Aruba, la ley laboral de Aruba está aplicable. No por la Sina, por 13, un trabajador de PDVSA o sigo de Venezuela, entonces lo pagué en Venezuela en Bolívar y en Aruba, porque lo traje. De momento, que traje y pisezuela aquí también, el trabajador venezolano, porque se pagué según la ley laboral arubiana. Si también nos que traje alerta de Aruba, la gente del pueblo trabajador, que está aspirada y trabaja de refinería. La gente trabajador, que está sintiéndome y ignorar, engañar, donde sigo y el gobierno de la AFP. Mi que piensa vos, que lo que está tomando contacto, nos está tomando contacto con vos, ¿verdad? La gente de vos ya acaba, ahora, acerca, sobre, pre-mirando, he hecho, que nos lo va a ir, punto y dos, acción hora cero, que se llama, lo que está reuniendo por mí, nos está reuniendo por mí, que tú retrasadón, que está ahora, ignorar, que está ahora, engañar. Vos, te voy a llamar, nos ha entrevistado vos, pero no ha contratado vos, contratistas, te voy a ignorar, te voy a engañar. Vos, te voy a llamar, pero no está contratado vos, nos lo está acercando vos, tú, para sobre nuestra creer, que único idioma que gobierna aquí, y sigo, lo comprende, te idioma de presión, mi que es para tu gente esa, refinería de Aruba, nuestra lucha, para Javier Beck, para decirnos, nos lloran de tierra, nos arubianonan, nos trajadónan local, miren beneficios de esa aquí, nos pueblos, miren beneficios de esa aquí, nos contratistas en local, miren beneficios de esa aquí, y nos nota abandonar, es causa de seguridad, para gobiernos de AFP, y sigo, comprende, que nos lo descansar, te ahora, que tú nos lloran de tierra, hay trabajo, ahora que tú nos contratistas en local, hay trabajo, para que comprende, que se ha hecho un causa, que nos y mea, con la lucha para la preferiría, nos lo no abandonar, por lo cual, la naturaleza de tierra, ya en el momento en el que tengo, que trajadón, como ahora, acerca, vía amistad de nosotros, de nosotros, de nosotros, nos reunir, consultar con vos, para nosotros, para nosotros, no tomar ni un paso de escabear, pero en un costo seguro, nos no permitir, ni sigo, ni gobierno de AFP, seguir engañar, y seguir ignorar, el pueblo trajadón, que aspirar, de hay un trabajo.